Muy buenas chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos al vídeo número 4, capítulo número 4 de Balfaris, juegazo increíble, fantástico, que se me ha olvidado grabar y estoy grabando otra vez, he tenido que empezar el nivel desde el principio, que cosas, que cosas pasan, que cosas pasan, que le di al botón pero le di mal o algo, y nada chicos, pues dadle un fuerte like, que me ha dado un buenísimo, muy contento, abajo suscripción, campanita y todo eso, vamos a ver de qué va toda esta parte que sigue, y pues a sufrir un rato, moriré bastante, y algunas veces tendré que hacer algún corte, me imagino, pero bueno, perdonadme la vida, es la primera vez que lo juego, y claro, las cosas son así, y este juego plantea que se va a poner muy jodido, a ver si más o menos voy controlando un poco, porque me van a solomizar, uff, uff, lo que viene por ahí, guapo y perfecto, chaval, a ver, a ver, a ver, a ver, esquiva, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que me queman el culo, chaval, y vamos para allá, igual ahora no me cuesta mucho, no lo sé, pero por lo que me ha costado, he de que repetir cosas, madre voy a, madre mía, willy, venga, bueno, 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 ídolo sangriento, chaval, metal sangriento, eso, metal sangriento, que me emociono, vamos a tirarnos, y dale caña a eso, hombre, tienes que abrir esas compuertas que hay debajo para acceder al hueco que hay, no va a ser fácil, hombre, tampoco es muy complicado abrir una puerta, las puertas están protegidas por dos fuentes de energía, hay una en cada extremo de la zona, tú decides por cuál empezamos, izquierda o derecha, pues vamos por la izquierda, tengo preferencia por la izquierda, siempre, vamos a guardar y vais a ver que locurón, claro, esto ya lo he hecho una vez, pero es difícil de pelotas, vamos, podemos reventarlos con la, con la espada y ahora tendría que coger eso, vale, pues mira, vamos allí, eh, cuidado, uff, uff, que ven chufan, que ven chufan, bueno, y vamos a ver ahora esto, eh, hostia, 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 vamos, bien, voy entero otra vez, fuu, tío, la hostia, corre, 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 que viene, que viene, que viene, que viene, ahora, ahora no, ahora no lo estoy haciendo bien, me va a reventar, me va a reventar, tío, me va a reventar, corre, corre y guarda ahí, madre mía, madre mía, madre mía, Willy, me pica la cara, bueno, y tenemos mierdas esos, uy, que bien, y además pillo un corazón, un curasau, vale, vale, bien, ahora me arrepiento de ver guardado, pero es que no va a ser fácil esto, eh, igual me matan, me enchufan, uy, que bien lo estás haciendo, Maloni, tío, mira, enchufa ahí, enchufa ahí, toma, hombre, me cago en día que me matan, me matan, me matan, a ver cómo lo hago, vamos, lanza tu cosa, antes de que me mate, me matará, vamos, dios, que buena, metal sangriento, chaval, a punto, eh, a punto de cascar, chaval, venga, vamos a guardar ahí, madre mía, como pincha al culo me ha venido, un sitio, venga, a destruir, a destruir, a destruir, destruye, de hecho, mira, cuando lo probé, no llegué ahí, no llegué a coger esa cosa, así que mira que bien, se me acaban los segundos, se me acaban los segundos, me matan, me matan, a ver tío, hostia, me revienta, que es que quitan muchísimo, vale, perfecto, pues vamos guay, vamos guay, oh yeah, es complicado, es complicado, me estoy portando muy bien, venga ahí, hostia, jefe, intruso, alerta, peligro, inaceptable, permiso denegado, cierra el pico trasto, ahora dime dónde está el rey Brawl, Brawl se fue, volvió Solbori contra nosotros, debemos espiar, Lord Kivok dirige la purificación, debes purificarte, cállate coño, vale ya, voy a desenchufarle, y ahí toca, vamos muere, muere este cabrón, hola 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 hola, más de media vida, ¿dónde vas? corre, corre, vale, ya estoy tieso, vale, cojón uten, vamos a palcan uten, no, no, ¡No! ¡Ay, macho! ¡Qué chungo, ¿no? Va, vamos a petarle el culo. Lo que no me he acordado es que tengo yo aquí para meterle caña a esto. Así que vamos a mejorar las cosas, ¿no? Ahora, ¿qué necesito para mejorar esta? Necesitaba sangre de Valfaris, que no tengo. ¿Para mejorar esta? ¿Qué necesito? 6 de 8. Estaría bien, ¿no? Más poder y más alganfe. Pero la clave va a estar en quitar más con el arma esta. ¿Qué no? Salta a más objetivos, más poder. Perfecto. Perfecto. ¿Qué más? Ya no me llega. No me falta una, tíos. Estaría guay, ¿eh? Pues ahora sí que vas a sufrir. Vamos, tío. Vamos, tío. Vamos, tío. ¡Te tengo! ¡Perra! Hostia. Me machaca. ¿Qué me machaco? Así de momento voy bien. Tengo controlada esa parte. Pero ahora, mira, quedaban varios. ¡Toma! Y le he hecho un perfecto, chaval. ¡Imposible! Perdida catastrófica de energía a niveles insostenibles, redirigiendo energía de reserva. Pues a tomar por culo, chaval. Se acabó del todo. ¡Se acabó del todo! Yo creo que si quiero subir por ahí, me pega chispazos eso, ¿no? Casi que me bajo. ¡Toma ya! ¡Oh, yeah! Y ahora hay que volver. Una fuerte energía menos. Queda otra. Allá voy. Eso es lo divertido, que queda otra. Eso es lo divertido, que queda otra. ¿Y sabéis quién va a grabar? El Tito Malone. Hombre, ¿qué va a grabar el Tito Malone, tíos? Venga. A ver qué nos encontramos, ¿eh? Ojo. Uf, tío. Uf, tío. Oh, tío. Oh, tío. Que se me acumulan los smegmas esos. ¡Me cago en día! Es smegmas. Madre, 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 madre. ¡Madre! Casi me matan, chaval. La sorpresita se da la vida. Hostia. Píllalo, 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 píllalo. Está siendo indulgente. Es algo que me voy a encontrar aquí bastante divertido, ¿eh? Bastante divertido voy a encontrar algo por aquí, ¿eh? Voy a echar un poco más para atrás, que me parece que está esto tronando un poco. Vámonos. ¡Bien! ¡Tolpedos! ¡Me cago en día, tío! ¿En serio? Me van a reventar. ¿Pero qué dices? Salen bichos aleatoriamente. ¡José perra! ¡Troncos! ¡Primera muerte! ¡Primera muerte! ¡Primera muerte! Bueno, ahí va. Ahí vamos. ¿Pero qué dices? ¡Tronco! ¡Uff! Eso me ha dado la vida. Un toquecito más. ¡Múltiples objetivos! ¡Ya había múltiples objetivos! ¡Lo he dicho! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Esas que te machacan! ¡Esas que te machacan! Un poquito más para adelante. Y un paso más para adelante. ¡Ya! A ver ahora que toca. ¡A ver ahora que toca, tío! Tengo miedo, ¿eh? ¡Pégame! ¡He sido malo! ¡He sido malo! ¿Cómo mato yo esto? ¡Ya sé! ¡Sufre! ¡Sufre! ¡Vamón! ¡Me cago en 10! ¡Metal sangriento, chavales! Más vale que haya un corazón. Pues, por lo menos. Puntito he guardado, chavales. Puntito he guardado. Y más metal sangriento. Eso es que mola mucho, tío. Mola mucho. Pero, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices, tronco? ¡No! ¡No! Está muy jodido esto, ¿eh? Está muy chunguí. ¡Pilunguí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Fija! ¡Fija objetivo! ¡Fija ojete, 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 ojete abierto! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Podemos, podemos, podemos, podemos! ¡Orden, orden, orden! ¡No! ¡No! ¡Muerte ridícula, absurda! Bueno, no. ¡Muerte cabrón! ¡Como todas empanadas! ¡Venga! Pero esos pepinos, ¿por qué no puedo pararlos? ¡Mamones! Si es que una vez que te lo sabes, no es tan chungo. Bueno, es que mira, ahora me voy encontrando cosas que no, no, no entiendo. ¡Ostia! ¿Por qué no me conozco? ¡Dios! ¡Puta madre! ¡Macho! ¡Oh! ¡Qué gustito! Nunca había sufrido tanto y nunca había tenido tanto placer al llegar. Bueno, sí, en realidad sí, he jugado a cosas más chungas. ¡Me cago en die, tío! ¡Otra vez, pesado! Soy Terion, protector de Valfaris, hijo del rey Brawl. Bueno, será otro tonto de estos. Brawl traicionó a Valfaris, a Solmori, causó el contagio y ahora sufrimos por su avaricia. Dime dónde está, debo encontrarle. Pero di que vas a matarlo y así no te pega a la gente. Si es que vas a matarlo, ¿quieres matarlo? Aquí suelo encontrarás la muerte. ¡Tragaplasma, maldito hijo del traidor! ¡Buah, me quiero reventar, me quiero reventar! ¡Plasma! ¡Tragaplasma! ¡Pertagona! ¡No, no, no! ¿A dónde vas tú? ¿A dónde vas? ¡Me cago en die, tío! ¿Se te va la olla o qué? ¿Que vas a hacerte daño? ¿Vas a hacer daño a alguien con eso? Venga, vamos a ver. Voy para acá. A ver. A ver, ven para acá. Ven para acá, ven para acá, por acá. ¿Quién corta el bacalao aquí? ¡Yo me cago en die, tío! ¿En serio no puede ser esto? ¡Pórete! ¡Pórete, cabrón! ¡Pórete! ¿Tengo controlado tus movimientos? Bueno, no. Más o menos. ¡Pórete! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Eso ya toque! ¡Me va a matar! ¡Eso revienta! ¡Va a reventarme encima! ¡Va a matar! ¡A la primera, chavales! ¡A la primera! ¡A la primera! He analizado los registros para averiguar que quería decir con lo de que Brol ha traicionado al Fari. En ese momento nada. No sé de qué... No sé qué desvarío soltaba el dron ese, pero tengo intención de averiguarlo. No lo vas a poder preguntar. Te lo has cargado, tío. Es que si no... Es lo que tiene. ¡Oh, yeah! Y hemos abierto el otro lado. Bueno, ya está solucionado el problema. Las compuertas están abiertas. Ya podéis entrar al agujero. ¡Pal agujero, chaval! ¡Pal hoyo! ¡Pal hoyo que me van a llevar! ¡Pal hoyo! ¡Uf! 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 ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Nueva arma! ¡Llamada de Esterion! Un cañón de riel compacto que atraviesa múltiples enemigos. ¡Me lo pongo! Pero claro, tiene menos rango. Y eso puede ser... Pues malo, a mí. ¡Venga! ¡Dale caña! Bueno, pero por lo visto, destroza, ¿no? ¡Es lentico, eh! Bueno, pero igual soluciona más que ir con el otro arma. No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Pero bueno, vamos a... Vamos a hacer un poco de pupita, ¿no? ¡Revienta! ¡Y sucio! ¿Qué es eso? ¡Ah, pero deja de lanzar cosas! Toma ya. Bocata de hostias. ¡Uh! ¡Ahora! ¡Cabrones! ¡Cabrones! Ahí no cae, ¿no? Por lo menos. ¡Oh, tío! ¡No! ¡No, tío! ¡Otra vez! ¡Otra vez, tío! ¡Otra vez! ¡Ya estoy muerto! ¡Ya estoy muerto! ¡A toque! ¡La he liado! ¡La he liado! ¡La li! ¡La li, la y lola! ¡Me ha dado la cosa que ha tirado ese! ¡Me ha dado la cosa que ha tirado ese! ¡Maldito! ¡Te odio! ¡Cerdo sucio! ¿Puedo canjear algo? ¡No! ¿De verdad quiero hacer eso? ¿O prefiero usar el arma potente? ¡Vamos a ver! ¿Cuántas armas tengo? Tengo esta, 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 el embrión... ¡Vamos a poner esta! ¿Quiero mejorar... ¿Esta arma? ¿O quiero mejorar la espada? Voy a mejorar la espada porque... ¡Coño! Es lo suyo. Es lo suyo. Rango 3. Venga. Y ahora me queda... Una, ¿no? ¡Vámonos! Venga, hay que solucionar esto. Pero bien. Tengo esto subido al nivel 3. Vale. Pues venga, tío. Compórtate. ¡Como un hombre! ¡Y mata bichos! Como debe ser. Bien. Estamos aprendiendo, estamos aprendiendo. Vamos perfectos. Lo que pasa es que luego hay un... Hay un problema. Mira qué problema. ¡Que soy imbécil! ¡Ese es el problema! ¡Vamos, corre! ¡Oh, yeah! ¡El sangriento! Hemos llegado, hemos llegado. Pero está chungo, ¿eh? Si intentas matarlo todo, te he jodido. ¡Te he jodido! ¡Coño! ¿A qué puedo pasar por ese lado? Pero antes voy a mirar por aquí, ¿eh? ¡Hala! Para que vuelvas, ¿eh? ¡Campiónides! ¡Mira qué bien! No te puedo. ¡Oh, yeah! Claro, lo que pasa es que hay que acabar con esas mierdas antes de que vuelvan a salir. Porque si no te atraviesan... ¡Y te revientan! ¡No te hago en la leche! ¡Que no huyas! ¡Meta el sangriento! ¡Oh, yeah! ¡Madre foca! Claro, lo que pasa es que fijaos cómo voy ahora. Necesito un corazoncito o algo. ¡Mi corazón! ¡No jodas! ¡Es un jefe, tío! ¡Ahora! Bueno, me ha quedado grabado todo. Ha quedado grabado todos los metales sangrientos y cojo. Esa es la parte buena. Así que ni tan mal. ¡Qué puta locura! ¿Cómo esquivo yo eso? No sé cómo voy a conseguir yo pasarme ese nivel. Me gusta la misma de los huevos. Fíjate dónde está, cabrón. ¡Corre del miasmo! ¡Hala el miasmo, chaval! ¿Cómo esquivo yo eso, tío? Es una puta locura. Vamos por el gusano ese feo que me tienes hasta la picha. A ver si consigo llegar entero. ¿Por qué? ¡Dios! ¡No tenéis harto! Creo que lo tengo, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver. Bien. ¡Qué cabrón, tío! Es que a la mínima... ¡Te jode! ¡Vivo! ¡Vamos, gusano feo! Tira para acá. Escupe para acá. Según viene mi asma para acá, pues yo me bajo. Pero es que es muy rápido. Ahora se está liando... La de dios cristo. ¡Para muérete! ¡Muérete, cabrón! Ahora tiro más mierda por segundo. No es nada fácil, ¿eh? ¿Dónde está el metal shank? ¡En serio! ¡En serio, tío! ¡Otra vez! ¡En serio! ¡Otra vez! ¡Puto gusano! ¡Los huevos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero si es que me están reventando las cosas esas! Tengo que andar más fino, ¿eh? Más rápido. A la hora de esquivar. Es que lo veo. Los chicos han muerto ya que vivo, ¿eh? ¡Ojo, eh! Otra vez casi, casi me enchufa, ¿eh? Por ahí, macho. Y que no salgan otra vez las cosas esas. ¡Qué miedo, chaval! ¡Qué miedo! Necesito un punto guardado ya, ¿eh? ¡Oh, yeah! ¡Qué locura, eh! Tengo cuatro ya de metal sangriento, chavales. Me quedan dos para poder mejorar esta. ¡Oh, yeah! O... Tengo seis de cuatro. Te faltan materiales. Eso es. Bueno, chicos. Vamos a dejarlo por aquí porque se ha alargado bastante. Y si no se hacen los gameplays más largos, bastante más largos de media hora, tampoco quiero. Y nada, chicos. Pues eso que espero que estéis disfrutando muy duramente porque, madre mía, qué locura de juego. Pero que está cojonudo, ¿eh? Está cojonudo. De verdad os lo aconsejo, ¿eh? Podéis echarlo de partida. Es durete. Pero, bueno, está... Es bastante satisfactorio. Está muy bien. La música acompaña. Mola mucho ese metal, tíos. Y nada más. Pues eso. Dadle un fuerte like. Que me hagan y ser muy, muy contentos. Abajo tenéis el botón de suscripción. Y la campanita. También tenéis lo de miembro, chicos. Y a seguir bien. ¡Sed buenos! Y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.